El pasado sábado 15 de agosto En la plazoleta central del Centro Comercial Plaza de las Américas La Kuhn acompañó a Imagen Escuela Integral Que forman talentos en teatro, televisión, asesoría de imagen, glamour y etiqueta Cuidado personal y pasarela Ofreciendo a los asistentes un desfile con los mejores diseños del Centro Comercial Este importante evento Contó con la participación de Alexandra López, presentadora de televisión Acompañada de sus alumnos de la Escuela de Formación de Talentos Quienes desfilaron y bailaron ante la mirada del público presente en la plazoleta La pasarela contó con la participación de diferentes marcas Como Pat Primo, Sport Life, Off Course y Toll Entre otras, quienes mostraron sus mejores trajes para el deleite de todos los asistentes Como si fuera el del público presente en la plazoleta central del Centro Comercial Para poco, el público presente tenía la oportunidad de ganar bonos desde 20 mil pesos Otorgados por el Centro Comercial Plaza de las Américas Para ser utilizados entre las marcas participantes Te invitamos a participar de los eventos realizados por Lacoon y el Centro Comercial Plaza de las Américas ¡Vive Lacoon! ¡Vive la Usta!